¡All right! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos y amados traders, bienvenidos, bien hallados a todos, queridos y queridas traders del globo. Vamos a empezar esta clase hoy, esta clase nocturna, a una hora un poco tarde, pero es una hora que me gusta. Ahora comentaré varias cosas. Vamos a empezar. Hoy es 14 de marzo de 2022. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con mi queridísimo TICMIL. Como siempre, al pie del cañón, el broker que hace posible estas sesiones. Por cierto, que tenemos nuevos productos de criptos y nuevos productos de futuros, aquí en el MetaTrader, guapísimos que tenemos que ver, cositas nuevas este año. ¡Uh, uh, uh! ¡Sorpresa! ¡Que viene, que se viene! ¡Que esto no lo habéis visto! ¡Que no lo habéis visto esto! El bono americano, treasury bond, y entre otras cosas. Alguna cosita volatility. No digo nada, no digo nada. Volvemos, volvemos, volvemos. Vale, vale, vale. Volvemos modo inicio. ¿Cómo estábamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Alright, alright, alright! ¡Lo que os decía! ¿Qué? ¡Bienvenidos todos! Vamos a hoy hacer la revisión general. Hoy es lunes, 14 de marzo. He tenido un problema hoy con la cámara que no quería funcionar una serie de problemas técnicos por la tarde y no he podido hacer la sesión. Quería tener la cámara lista. Entonces, entre unas cosas y otras, encontré la solución y ahora ya no nos va a dar ningún problema y vamos a tener la cámara siempre perfecta. Era un problema complicado, ¿eh? Perdonadme. Espero que estéis bien. Os voy a saludar a todos. Antes de empezar, como siempre, ya sabéis que hacer trading, operar, invertir, invertir es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. All right. Bien, entonces, dicho esto, voy a saludar a mi queridísima familia trader que están aquí conmigo a estas horas. Que ahora diré que no son malas del todo, quizá un poco antes. Sé que estas horas para mucha gente serán malas, pero hay personas que serán buena hora. Puesto que es una hora tranquila, en España ya puedes estar cenado perfectamente, cenas pronto, nueve, nueve y media, te sientas... El mercado está tranquilo, haces una revisión cortita, le echas un vistacito, tampoco sin obsesionarte, ¿vale? Es una rutina que hay gente que le va muy bien. Echar un par de horas por la tarde o mañana, dedicar todo el día a hacer cosas, y luego un par de horas por la noche, miras el mercado, por ejemplo, en cuatro horas, en H4, y vas dejando preparado tu trabajo, ¿no? En cuatro horas es un marco temporal interesante para gente que tiene otra segunda actividad, otra actividad, un negocio, un trabajo... Echas un par de horas por la mañana, un par de horas o una hora por la noche, y listo. Me pongo en modo habitual a la izquierda, es más fácil para ver el lado derecho del gráfico. Procedo a saludar a mi querida familia. Oscar, bienvenido esto, ¿qué es? A estas horas me preguntas, eso podría yo decirte a ti. Vos, ¿qué haces acá a estas horas? También, ¿qué haces aquí? Me dices a mí, tú estás delante del ordenador viendo este vídeo ahora. Por lo tanto, gracias a esa camisa, muchas gracias, estamos estrenando para la quinta temporada, la nueva temporada, oh yeah, 5th season, 5th season. Hola, Adrián, llegó el B-52, mi máster. Gracias, ahí está planeando el B-52, esa aeronave stealth característica del ejército norteamericano. Bombardero B-52, tecnología stealth. Hola, Yamil, Tito, Diego, Byron. Hola, máster, qué gusto verte, gracias. Hola, Kiko, Juan, David, muy buenas. Sofí, hola, Tito, Charlie, qué gusto verte de regreso a la acción, saludos cordiales. No os iba a dejar hoy sin sesión. El viernes no pudimos hacer la sesión, porque tengo otras sorpresitas, y hoy no quería que nos quedáramos sin sesión, porque el mercado está interesante. Aunque sea una sesión nocturna y cortita, para la gente que esté en Europa, ya es por la noche, por la tarde en América, que también es un horario cómodo. Ya estáis tranquilos. Edi, esto sí, 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 my trading life. Vamos, empoderada desde Zuleta, Ecuador. Abraham, un saludo fuerte. Hola, Carlos. Tocayo, un poco de sueño. Venga, no te duermas. Arriba, Bianca. Hola, muy buenas tardes. Para los que nos veis desde América Latina, Chema, Uriel, Iván, Kenny. Esta hora es perfecta. Os quería preguntar, ¿a quién nos gusta esta hora? Tanto empezaría antes, no sería tan tarde. Esta clase podría empezar a las 10, por ejemplo. Es una hora un poco extraña en España. Sería a lo mejor un día a la semana. En Latinoamérica entiendo que os viene bien. O en España hay gente que le viene bien. ¿Quién se pone a ver el mercado hasta ahora, por ejemplo? Me lo podéis comentar, ¿vale? Porque en España sí que hay gente que hasta ahora se sienta a ver el gráfico, las noticias. Alex, saludos. Carlos, saludos a la familia también, a la Family Trader. Bien, así me gusta. Actitud positiva. Este año ha sido un año interesante. ¿Estamos listos? Edgar, Francesc. Buenas, Carlitos. Un abrazo. Diego, hola. Carlos, máster. Deseo se encuentre bien. Fuerte abrazo igualmente. Daniel, ole, ole, ole. Buenas noches aquí con el postre después de cenar. Me encanta hasta ahora. ¿Ves? Sé que hay gente que le gusta hasta ahora. En vez de ponerte una tontería de serie o cualquier tontería, nos ponemos aquí a sacar sustancia a este mundo del trading y de los mercados. Néstor, un saludo. Que aproveche, por cierto, el postre. Luis, saludos. Buenas tardes. Es mi hora de comida. Iba a tomar una siesta, pero me quedé. Échate la siesta con nosotros, si quieres. Un pelón. Así es, Carlos. Sí que madrugas. 4.30 arriba. No han puesto ni la calle. Va a ser una sesión cortita. Voy a hacer una revisión integral del market. Echamos un vistacito. Esta semana está interesante. Por lo siguiente. Tenemos una serie de eventos económicos que pueden generar cierta volatilidad. Estoy casi seguro que generarán una volatilidad interesante. No sabemos cómo, pero sí sabemos el cuándo. ¿Cuándo va a ser? No sabemos cómo será, pero sí sabemos que habrá volatilidad. Hoy, lunes, no había absolutamente nada. Prueba de ello es que algunos instrumentos no completan su rango diario. No se han movido el rango como el euro dólar. Estaban 140, el rango 120. Ayer era 140, hoy 120. Ha perdido 20 pips de media. No lo ha completado el rango diario, ¿vale? La volatilidad. No había noticias. Mañana tenemos alguna noticia importante. Martes. Voy a hacerla amena, la sesión y tranquila, pero revisaré bastantes cosas. Mañana no hay mucha cosa. Hay un dato aquí de inflación por el lado de los productores, que es el PPI mensual Producer Price Index, el índice de precios de la producción en Estados Unidos. Mañana a una y media, 13.30 de la tarde. Y este es el cambio mensual, lo que indica que mes a mes a los productores les está costando cada vez más caro producir. Por lo tanto, eso se ve reflejado en el consumidor final. Ese, ya lo sabemos todos, lo estamos viendo en la cesta. En la compra, en la gasolina, está en todos los medios. No hace falta que lo diga. Entonces, también, en la producción es lo mismo. Si mes a mes te cuesta más, un 1% cada mes, en comparación con el mes anterior, que esto es lo que está diciendo, lleva así un montón de meses. Prácticamente todo el año 2021, ¿no? Los productores están viendo los costos aumentar, tanto por que las commodities suben, porque la gasolina está cara, por lo que sea. No hay microchips, el rollo que nos quieran contar o decir, o cualquier cosa que pase, que pueda ser cierta. Normalmente es cierto, porque se encarecen los precios. Por algún motivo se encarecen, ¿vale? Buenas noches, Betsabet. Sophie dice, por acá es la hora de la comida, que aproveche a todas las personas que están ahora comiendo o cenando, que es ahora tranquila, que les aproveche mucho. Byron Master, harás live el día que hable Powell. Es miércoles, no sé si estaré porque es tarde, es por la tarde. Es un poco a las 7, creo que es a las 7, 7 y media, ¿cierto? No estoy seguro si voy a estar. Os avisaré porque subiré el calendario también para este viernes, que sí que tenemos especial. No sé si lo visteis, el anuncio. Buenas. Seguimos. Entonces, nada, mañana no hay mucho. El miércoles es el día gordo, digamos. El día de los fuegos artificiales. Miércoles 16, a las 7 de la tarde, hora española. Tipos de la Fed, tipos del dólar. FOMC. Y se espera una subida de 0,25 a 0,50. Como estamos viendo ese cambio en política, un poquito ese cambio de timón en política monetaria. Principalmente, sobre todo, para contrarrestar la inflación. ¿Vale? Cuando la inflación está alta, suben los tipos de interés. Lo que es más apetecible tener el dinero en el banco, en un depósito, lo que me hace ser más conservador con las inversiones. Puedo, entre otras cosas, parar la inflación un poco al subir tipos. Es el objetivo. También, ¿no? Crédito más caro. Una postura de la Fed más agresiva. No tan acomodaticia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si suben tipos. A 0,50, porque ya sería un precedente y ya estaría presentando la base para futuras subidas. Esto hay que sumarle que, además, el jueves tenemos al Banco de Inglaterra, que a la una de la tarde de España también se espera que haga subida también de 0,25 puntos básicos, siguiendo esa estela de la Fed, de la Reserva Federal. ¿Vale? Entonces, es una semana importante. Miércoles tenemos esa noticia y el jueves también los tipos de la Libra. Por lo tanto, volatilidad prácticamente asegurada. Casi seguro que habrá volatilidad estos días. Ya sabemos el cuándo, aunque está bastante descontado. Y prueba de ello es que el dólar está fuerte. No con el euro, que ahora lo veremos, pero, por ejemplo, Libra dólar, dólar yen. Esto es claramente un desequilibrio. Está descontado, digamos, es una tendencia, descontando ya, digamos, que el dólar, dólar yen, para un dólar, o si dólar le ha costado un poco más. Lo vemos en diario, si queréis. Ha hecho un breakout muy bonito el dólar yen aquí. ¿Vale? Maravilloso. Un breakout de cine. La verdad, una obra maestra. ¿El encarecimiento es beneficioso para el dólar? Depende, BIS, depende de qué productos, depende de si tienes que comprar mucho fuera de tu moneda. También depende de la fuerza de tu moneda. Pero normalmente el encarecimiento es lo que hace, pues, que las importaciones sean más caras. Si tienes que comprar de fuera lo que sea, pues, te va a salir más caro. Puesto que el precio de la gasolina es más caro, producirlo es más caro, el transporte es más caro y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, muy interesante el asunto. Para esta semana, con el dólar el miércoles, es posible que antes de la noticia el dólar esté un poco tontorrón. ¿Vale? Sin dirección o vacilar, más, digamos, con más vacilación a la hora de moverse, del precio. Pero si veis el dólar yen ya está casi descontado. Libra dólar, por ejemplo, en diario está en mínimos. Y con un montonazo de espacio. Esto es en weekly. Muchísimo espacio. Es interesante. De hecho, para mí es de los más interesantes porque tiene más espacio. Sin embargo, el euro dólar todavía incluso podría decirse que puede recuperar un poco. ¿Vale? Hacia arriba. Entonces, bueno, vamos a mirar todo esto ahora. Tampoco me voy a detener en demasía en las monedas porque quiero ver un poco todo. Pero eso, que tengáis en cuenta que la libra y el dólar pueden tener volatilidad. Y si el dólar pues sube, que es lo más probable, tipos, pues también subirá la libra logotipos, que es lo más probable también el jueves 17. Y luego ya poco más. Ya las noticias ya se van relajando. Sigue habiendo alguna noticia importante. El viernes, ventas minoristas del dólar y poco más. Juan Pablo, querido máster, un fuerte abrazo. Bienvenido a todo lo mejor. Gracias. Igualmente. Andrés, un abrazo. Y gracias. Jonathan, buenas máster. Bueno verlo en vivo. Nuevamente. Gracias. Adrián, desequilibrio. Antes lo odiaba. Ahora lo amo. Me alegro muchísimo, Adrián. Estás viendo la luz. Estás empezando a ver la luz, el sol, que está siempre ahí. La verdad que es difícil de taparlo. El desequilibrio siempre está, siempre ha existido, existirá. Porque si no, el precio, si hubiera equilibrio total, el precio sería uno y ya está. Sería plano. ¿Cuál es el precio? El precio es este. Imaginaros que pudiéramos... Es imposible, claro. Todos estar de acuerdo en un precio. Pues ya está. Pero como eso es imposible, como nunca vamos a estar todos de acuerdo en un precio, el desequilibrio va a existir. Seguirá existiendo. Y debemos de analizar, aprender a analizarlo. Recomiendo una clase que tengo aquí en Facebook, en YouTube, de cómo buscar desequilibrios y disfrutarlos, es decir, operarlos bien. También, como se merecen, ¿no? Voy a ver si os lo encuentro un momento y os lo paso. Voy a ver si os lo encuentro un momento y os lo recomiendo bastante, la verdad, encarecidamente. Tanto a los nuevos como a los veteranos. Hace ya un par de añitos, ojo, ¿eh? Vale, seguimos. Esto para Adrián y para el resto, ¿no? Tratando sobre el tema de desequilibrios, ¿vale? Aquí lo tenéis. Está muy, muy interesante. Echarle un vistazo. Vale, vamos a hacer un resumen. Voy a haceros un resumen rapidísimo de lo que es Forex, FX, Foreign Exchange, futuros de currencies. Vamos a ver los futuros de las monedas. Aquí delante, ahora mismo, el plantel de monedas. Mayors. Los más importantes. Está más o menos sencillo. Yo he estado mirando antes los futuros. Y dólar fuerte. Está claro, bastante fuerte, sobre todo por encima del 98. El euro, ojo, también está aguantando bien. Está con posibilidad de hacer un retroceso, aunque la tendencia es bajista. Yen, muy débil, muy interesante para ventas. La libra también débil para ventas. El canadiense, para mí no lo voy a tocar. Está totalmente sucio, en rango, no desequilibrado, no me gusta mucho. Incluso, la del suizo está débil. Y el australiano y el kiwi también están débiles. Pero igual tampoco no terminan de tener un movimiento claro. Todavía parece que continúan ahora la tendencia. Lo podemos ver. Pero claramente lo que está más fuerte sería el dólar. Si lo habéis visto. Entendido, boda. Apenas terminé la sesión con sabor a valor de la estudio. Gracias, Adrián. Un abrazo fuerte. Os la recomiendo, de verdad, encarecidamente. Esa es buena. Vamos, a mí por lo menos creo que quedó una sesión muy buena. Con contenido aprovechable. Con contenido traducible en trabajo. En trading. En calidad. Dejadme un segundo. Entonces. ¿Queréis que mire los futuros? Criaturas. Futuro del dólar. Sencillo, muy sencillo. Por encima del 99. El 100 es una zona muy psicológica, ¿vale? Que ha tenido mucha absorción del precio. Mucho equilibrio con anterioridad, ¿vale? Es posible. Os lo enseño un momento. Un periquete. Que veáis el 100 en el dólar index. Sitio clásico. Muy bonito. Una zona... Que psicológicamente es un precio interesante. Redondo. El 100, ¿vale? Se generan patrones de aceptación del precio. Entonces, bueno, estamos casi ahí. Sigue siendo resistencia, pero la tendencia es alcista. Yo creo que sí que puede llegar a tocar el 100 y a lo mejor quedarse por ahí mareando. Dólar index. Alcista. 6E. El futuro del euro. Como veis, está para ventas, pero tiene una zona... ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna petición? Por favor, en el chat estoy atento, ¿vale? Dólar. Esto es el euro. Semanal. Tiene una zona también parecida, obviamente. Hay cierta correlación con el dólar. Aquí. 1.010. 1.10. Bien. Por eso le da cierta... Todavía y ya ha completado. Si lo comparamos con la libra, la libra estaría por aquí. El euro ya ha completado mucho más recorrido. Tiene cierto equilibrio. Y ahora, además, hemos visto que un poco selling climax, todos los vendedores ya satisfechos, mínimo ascendente, ¿de acuerdo? Puede ir a, digamos, a testar un poquito arriba para luego continuar o hacer cualquier comportamiento, pero que es totalmente normal un retroceso en el euro. Por eso lo veo un poquito más con cuidado para ventas. Aún así le sigo dando un menos 2, menos 1. Así que débil el euro weakness. Vamos a mirar ahora simplemente la libra, que lo veáis rapidísimamente, quickly. La libra, sin embargo, sí que es otro cantar. Tiene otro tipo de estructura en el sentido de que es otro dibujo. El euro está ya casi abajo. La libra no tiene, además, eso es totalmente diferente. Y tiene mucho más espacio. Más espacio, más profit margin, más jugoso se ve al ojo, más atrae, más limpio, etc. ¿Vale? Tiene bastante espacio la libra. Me gusta. Para ventas, porque es una tendencia bajista. Entonces, ¿qué os voy a contar? Favorecen ventas, 31.80. 30.80, mientras siga por debajo de todas esas zonas, solo quiero ventas. Solo sell, 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 sell. Está haciendo mínimos, prácticamente. La ejecución que uno ya luego quiera hacer, ya eso es a gusto del trader. ¿Vale? Esto es la libra. 6J, sin embargo, el futuro del yen sí que está rico, porque tiene un comportamiento mucho más definido de querer romper el 84-28, ese mínimo del 2016. Muy jugoso también. Eso también es algo interesante a tener en cuenta. A finales del 2016, principios del 2017, estábamos en esa zona, el futuro del yen. Es decir, hace tiempo que no revisamos y volvemos a visitar esa zona. Esto, la verdad, que en mensual parece una compra, ¿eh? En monthly. Pero como lo rompa en semanal, estoy viendo él simplemente el índice de Japón, el Nikkei. Siempre que tengáis dudas, sacar la cabeza del culito, ¿vale? Lo digo simplemente para que os haga gracia y os acordéis. Cuando estéis mirando las cosas muy cerca, tomar distancia del asunto que queráis analizar, en este caso el yen, para entenderlo mejor. Si lo vemos en mensual, aunque esté débil, tenemos que tener en cuenta que aquí abajo hay un suelo muy potente. También, ¿vale? En toda esa zona. Puede ser zona de rebotes. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora. ¿Y qué voy a poner además encima? ¿Qué voy a poner encima? Vamos a poner el Nikkei. Alright. Darme un segundo. Ahora, seguimos. Fijaros aquí, el Nikkei y el yen japonés. ¿Qué me decís? ¿Veis algo? ¿Veis algo interesante o no? ¿Qué veis aquí de interesante? Decidme. ¿O no veis nada? Interesante. ¿Cuál es la correlación normalmente? ¿Eh? ¿Cuál es la correlación normalmente? ¿Cómo está la correlación ahora? Manuel, buenas, profe. Me alegro de retomar clases. Un saludo, Manuel. Bienvenido de nuevo. Es un verdadero placer. Espetomir. Muy buenas, Freddy. Muy buenas, vividor y vividores. Claro que sí. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Es un piropo, ¿verdad? El otro día me decía una... Me hacía gracia un amigo. Hablábamos. Que decía uno, no, yo quiero ser millonario. Y le decía el otro, pero no pidas eso. Pide ser feliz. Y ya decía, bueno, yo quiero ser feliz. Y millonario también. Decía. No sé, partía. No partíamos de risa. Pero no, prefiere ser feliz. Se pueden las dos cosas. Vale. El África 40 tocó Fibo diario. Y cayó con todo. Muy rico. La verdad que los mercados están ahora interesantes. Diego, se ve una correlación negativa. La correlación es positiva normalmente. Inversa. Pero ahora es un calco. Curioso. Master, muy buenas tardes. Un gusto. Paso a saludar. Lo veré por diferido. Vale. Correcto. La verdad que ahora están las dos hacia abajo. Aunque sí. Normalmente han estado a la inversa. En 2013, ¿qué pasó? Nada. La crisis de Europa y la crisis de que hubo bastante caída en los mercados. Vale. Aquí hay una serie de... El QI también de Japón. Claro. El QI. Entonces, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice esto? ¿Por qué pongo la bolsa y pongo la moneda? Porque es importante entender también que cuando la moneda baje mucho, la bolsa se puede ver como algo atractivo. Si os dais cuenta, en periodos en los cuales la moneda está... No siempre, ¿vale? Pero luego se inicia. Puede iniciarse una subida de bolsa. ¿Veis? ¿Entendéis? Cuando está barato... Fijaros aquí. Un momento. Obviamente, en la crisis del 2008, que está aquí presente... ¿Vale? Esta es la crisis del 2008. El yen hubo una versión al riesgo muy importante. Y aún así, cuando empezó el quantity fishing, se cruzó otra de nuevo, digamos. ¿Vale? Si vuelve a pasar que está la moneda... Si el yen baja bastante, también puede hacer soporte al índice. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Pero en este caso, parece una liquidación en ambos casos. Se están quitando las acciones y se están quitando los yenes. Se está yendo a otros activos, como puede ser el oro y demás. Entonces, a mí el yen me gusta mucho para venta. Lo veo muy débil. Una zona muy interesante, el 84-28. ¿Vale? Muy, muy interesante. Que pueda tocar el 0-80 para después darse la vuelta. Bueno, me parece que merece la pena que estemos atentos del yen ahora, ¿eh? Muy atentos. Y esto es el futuro del canadiense que, como os he dicho, no merece para mí la pena nada ahora mismo. Según lo ves, teniendo en cuenta que el petróleo está fuerte y esto no sube, de hecho, lo que me puede indicar es qué. ¿Qué me puede hacer pensar eso? Criaturas mías del universo. William, hola, máster y familia Trader. Un cordial saludo y bendiciones para todos. Excelente semana. Gracias, William. Marta, saludos desde México. Un gusto conocerte, máster. Me estaré integrando. Excelente análisis. Bendiciones. Bendiciones para todos. Namaste. Un abrazo. Saludos. Espero que os gusten mucho las clases. Tienes muchos vídeos que ver, Marta. No tengas prisa. Paso a paso. Hay que leer, hay que estudiar. Mi consejo siempre a los nuevos, tomar un papel y boli. Un papel en blanco. Ver las sesiones. Relajadamente. Y cuando haya un término que no entendemos, cuando haya algo, cualquier término o algo, lo apuntas. Y luego lo buscas o me lo preguntas en la siguiente sesión. Buscas un vídeo con esos títulos. Te buscas todos los vídeos que empiezan por introducción. Introducción a las tendencias. A ver, fundamental. Introducción al técnico. Soporte y resistencia. Todo esto, ¿vale? Un saludo fuerte. Y aprender y a disfrutar. Sí. La pregunta que os he hecho, nadie me responde, pero... Bien, Kenny. Kenny está pensando. Bien. ¿Qué puede significar? Que el petróleo está fuerte y el canadiense no sube mucho. Invierte más en la materia prima que en la moneda. Dice Kenny. A ver, si está... También tener en cuenta que el petróleo... Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? El petróleo ha estado climático. Ha estado crítico. Esto es un vallín clímax. Es una compra, una acción climática. Simplemente es... No queda ya nadie más para comprar. Todo el mundo ya está largo. 131. Probablemente sea el máximo histórico. En bastante tiempo. Sigue... Yo sigo estando alcista por encima de esos niveles. Ya lo tengo analizado. Sigo estando para alcista encima de esa zona. 95, 93, 40. Pero... Digamos que los principales productores... Tampoco... O sea, ha sido más bien esto un poco también lo de la crisis. Porque esto ya estaba de antes, ya fuerte. ¿Vale? Era una tendencia alcista. Ha sido una acción climática. Un vallín clímax. Todos los compradores... No queda nadie dispuesto, digamos, hasta más abajo. Ya se ha comprado todo lo que se tenía que comprar. Se ha vendido muchísimo. Y ahora, además, tener en cuenta en el aspecto... Perdón. En el aspecto fundamental que los gobiernos también van a empezar a intentar minimizarlo. Minimizarlo, bajarlo, porque ya la gente se está quejando. Le está doliendo al bolsillo. El diésel ha tocado máximos históricos. Etcétera. Entonces, a la gente le está tocando el bolsillo. Y eso toca la política y mueve a los gobiernos. La gasolina, en realidad, se puede bajar de impuestos. Pero no se ha hecho. Igual en otros países. No solo en España. Lo que puede indicar es que el canadiense no está tan fuerte como parece también. Que tiene un equilibrio también. Porque también una moneda demasiado fuerte también es malo para las exportaciones. También, ¿de acuerdo? Si tu moneda está muy fuerte, también es malo para las exportaciones. Hasta que no salga de aquí el dólar canadiense 79.10. O 77.65, perdonadme. No voy a tener ningún tipo de... Ni me gusta para comprar, ni me gusta para vender. Estoy bastante equilibrado. No me interesa demasiado, por así decirlo. El canadiense, ¿vale? Hola, Vanessa. De nada. Chicos, un saludo a todos. La aversión al riesgo está bastante fuerte, la verdad. No nos vamos a engañar. Vamos a terminar con el 6A y el 6N, digamos. No han llegado a invertir, pero se está equilibrando también. Martín, el Banco Central de Canadá intervino para que el dólar nos encarezca tanto como el petróleo. No lo han hecho, no lo han hecho de momento, no han hecho nada. Que yo sepa, abiertamente. Este es el futuro del australiano y del neozelandés. Las tendencias son bajistas también, pero no me gusta tanto tener en cuenta que también el australiano tiene correlación con el oro, ¿vale? Tienen cierta correlación y el oro ha estado bastante fuerte. También ha tenido una acción de un clímax ascendente de una acción climática de compra. Entonces, parece que están resumiendo sus tendencias bajistas. Son interesantes para retomar la tendencia bajista, pero a su vez también tienen problemas. No salen de aquí, de esta zona. No terminan de tomar nuevos máximos o nuevos mínimos. Voy a preferir monedas que me den nuevos máximos o nuevos mínimos, ¿vale? Esto hablo del 6A, del futuro del dólar australiano, que de momento está a menos uno para mí, sigue favoreciendo ventas. Y el 6N, que es el futuro del kiwi, del neozelandés, que también para mí favorece ventas. Incluso un poquito más que en el australiano. Lo interesante, esta semana, bueno, todo está bastante interesante. Yo os puedo enseñar un poco los trades que tengo abiertos. Las operaciones que tengo aquí abiertas ahora mismo, en este momento que hablamos. Los índices. Yo estoy bajista a los índices. Como podéis observar, bueno, yo los trades que tengo son simplemente ventas del SP500. No hay ninguna sorpresa aquí, lo sabéis. Estoy vendido la bolsa americana. Tengo tres entradas. Una, dos y tres. Ya lo sabéis, que tengo varias entradas aquí. Hoy he hecho otra, ¿vale? Hoy he hecho otra entrada en venta, que ya está pagando. He vuelto a entrar otro poco y tengo todos mis stops protegidos por encima de la estructura 4267. Mientras el precio siga por debajo, yo voy a seguir disfrutando de esta maravillosa tendencia. Si me quiere llevar al 382, estupendo. El 382 es el primer soporte de FIBO de toda la tendencia que se inició después de la caída crítica iniciada por el COVID y el fin del mundo aparente, que después inició un proceso burbujeante hacia arriba, que ahora puede que tenga su parte de retroceso normal, que es totalmente normal. Yo estoy vendido la bolsa americana. Os enseño un poco los trades, la ejecución, para que veáis también, pues que intento poner donde tengo mi análisis mi riesgo, ¿vale? Mi dinero. No hay mucho que decir aquí, la bolsa americana tampoco está cayendo tanto, como realmente parece. Pero quizás le falta como otro empujón, ¿no? Otro sustito, a ver qué pasa. Pero yo estoy bajista, 4276. Tras y ya por debajo. Jackson, Javier, profe, ¿cómo puedo configurar la plataforma para cuando le dé clic en Trade con un clic ejecuta la operación y no me abra la ventana de operación? Eso lo tienes aquí en One Click Trading, ¿trading con un solo clic? Pero yo no sé esto dónde está aquí, lo tengo configurado. Te pregunta, hay una opción que te dice, no... ¿Dónde estaba esa opción? Yo no sé dónde es, pero estoy seguro que alguien de la sala te lo va a comentar. O sea... En el One Click Trading te pregunta, sé que te pregunta y le dices, no volver a preguntarme. Dan un segundo, si queréis lo busco, tiene que estar por aquí. No estará muy lejos. Si alguien me lo busca, hacerme el favor. Por favor, estás con Tic1000, entiendo. Mira, si no le das al F1... Le das aquí en Ayuda, Búsquedas, y puedes buscar aquí, seguro que te lo sacas. Javier, explórala para la plataforma. Te viene bien explorar la plataforma, equivocarte en una cuenta demo, por supuesto. Siempre. No te pongas a hacer clic ahí, cosas, en tu cuenta real, ¿eh? Eso no lo hagáis. Nunca. ¿Vale? Perdonadme. Continúo. Yo sé que el trading con un solo clic se puede habilitar. Te tiene que salir cuando vayas a ejecutar, o que haces clic derecho y le das aquí, trading con un solo clic. O alt T, no sé si te sale. Javier, ¿lo ves? Tic1000, que es el que yo utilizo. Entonces ya te sale arriba a la izquierda. Le pide tiempo y nada. ¿Estás con Tic1000? ¿Tu plataforma, tu metatrader es con Tic1000? ¿O es de otro broker? ¿O es de otro broker? Primera pregunta. Seguimos. Nasdaq. Por debajo del 14368. Solo quiero ventas. Yo no tengo trade aquí porque me ha sacado, ya estoy fuera. No tengo operación, no he podido, no he entrado otra vez. Está a punto de, está a punto de, gracias Martín. Si es que estaba fácil. Seguro que estaba por ahí y lo típico que no... Trin con un clic. Míralo, ahí estaba. Es una cosa que tengo activado desde hace milenios. Martín, gracias. Te queremos. Para eso estamos, ¿no? El equipo de la familia, trader. Ya está. Perdona, Javier. Es que digo, a lo mejor estás con otro broker y la plataforma es diferente y no tienes lo de trading con un clic. Vale, Javier. Ahí están la familia, los compañeros que nos ayudan siempre a solucionar todo. Gracias, Diego y Martín. Nasdaq. Bajista. Chicos, lo veis por debajo del 14368. El Dow Jones también estoy bajista, pero no tanto. No me gusta tanto para la venta. En Europa, tres cuartas partes de lo mismo. Estoy para todo bajista. ¿Has visto, Javier? Si no soy yo, son los compañeros. La unión hace la fuerza siempre. Esto es el Reino Unido. También estáis viendo aquí que también está teniendo problemas. Y los mercados ahora están medio bonitos para quizás añadir en venta. ¿Vale? No digo que sean señales ni que hagáis nada. Yo aquí no tengo trade en este instrumento, en Reino Unido. Pero... Sí, pero están muy débiles, Carlos. Ya los he visto. Están en mínimos. O estás dentro ya o complicado. Ahora los vamos a ver. Lo he visto China y he visto el Hansen. Claro que los he visto. Querido mío. Pero a mí quizás lo que me gusta es el retroceso. Es decir, el pillar el retroceso, ¿no? Para sacar el movimiento. DAX alemán. Por ejemplo, es posible que... Yo he entrado en otro contratito en venta. Si mañana rompe hacia arriba, cerraré probablemente. Estoy bajista también el DAX, ¿vale? El DAX alemán. ¿Por qué? Fibonacci bajista. O sea, más claro imposible. Fibo, cambio de tendencia. Puede ir a testar la estructura también, ojo. ¿Vale? Esto es el DAX alemán. 14.300. Perdón un momento. Lo que os decía, que aquí es un impulso bajista y el retroceso al Fibo. Después de una rotura muy seria de la estructura. Y posible cambio de tendencia, ¿no? Parece. Entonces, o sea, eso es un breakout. Esto sí es un breakout. Yo estoy bajista, ¿vale? Me gusta, porque aunque China y Hansen y la India... O sea, el índice de Hong Kong, el Hansen y China de 50, estén bajistas, digamos que el movimiento... Fijaros, aquí yo vender ahora... O sea, me gusta, pero no quiero ser, digamos, el último en llegar a la fiesta. Se puede vender, perfectamente. Hay posibilidad de que continúe, pero mira. Parece que se va a mínimos. Vamos a buscar un momento el Hansen quickly. A ver, Hansen... Deja de ver los futuros. No lo quiere nadie. Ni su mamá. 19.394. Mientras siga por debajo. Muy, muy débil. Pero ese, operar eso, os lo digo, que eres un poco carne de cañón. Os hay que saber operarlo. Aquí la entrada llegas tarde. Puedes entrar y que rápidamente vaya a tu favor. O que vaya un poquito a tu favor, te confíes y luego donde cierras. También pasa mucho que llegas el último, ¿no? Te da un poquito de placer. Va a tu favor. Te confías y luego se te da la vuelta. Eres el último. Carne de... Estás siendo el que le das el take profit, digamos, al que ha vendido más arriba. Eres su salida. No pasa nada. Está bien. Y la tendencia es bajista y por eso favorecen ventas. Tanto del índice de Hong Kong, el Hang Seng. Está muy débil. Lo veis aquí. Estos son los futuros. Lo tenéis en Take Meal con el símbolo de HK50. Aquí lo veis. Y de hecho no ha abierto todavía. Pero ahora en un rato abrirá. A ver cómo abre. Porque esto es el cierre del 14 de marzo. Perdón. Esto es... A ver si es festivo. Darme un segundo. No. Ahora va a abrir en un rato. Nikkei. Yo no voy a estar. Pero vamos. Que según la apertura. Si la apertura, por ejemplo, es con un retroceso. Con un gap alcista. Está fantástico para corto. O esperar un retroceso para entrar en venta. ¿Vale? Ese es mi motivo. Carlos. De por qué me gustan. Pero creo que llegas tarde. Lo mismo con el China 50. Llegamos tarde. Yo no tengo trade. Quizá incluso me guste más este. China 50. Que también está muy débil. Igual que el Hansen. ¿Vale? Índice de China. China. Alright. Pero también pasa lo mismo. Cuidado con las salidas. Porque llegamos un poco los últimos. ¿Vale? Y esto en el trading siempre os lo he dicho. No hay que entrar el primero. Ni salir el último. Estadísticamente hablando. Lo puedes hacer. Pero no siempre es el objetivo. Porque eso te puede generar mucho dolor de cabeza. Muchos problemas. A la hora de operar. Querer pillar el máximo. O querer pillar el mínimo siempre. Por lo tanto. Tanto el DAX alemán. Como un poquito Europa. Fijaros el DAX. Ahora mismo está en un punto. Ahí en diario. Veis que tiene problemas para cerrar por encima del Fibo. Es un punto que parece que está habiendo ventas. ¿Vale? Puede ser interesante. Tanto el IBEX. Tanto todos. Todos. El IBEX. El DAX. Esta. Todo este grupúsculo de... Fijaros estas ventas. Las vimos la semana pasada. Brutales. Todo el grupúsculo de... Sí. Creo que sí que las vimos. Todo el grupúsculo de índices europeos. Algunos más, otros menos. Aunque aquí parece que el IBEX tampoco está como muy limpio. No está muy limpio tampoco. Pero sí parece... Este es como tres failing tops. Como un hombro cabeza a hombro. Raro. ¿No lo veis? Tres máximos digamos que fallan. Lo intenta, lo intenta, lo intenta tres veces. Pero el breakout bajista. O sea, tampoco hay un movimiento bajista que digas... ¡Wow! ¿Vale? Entonces, atentos. Pero bueno, a mí sí me gustan para venta los índices. La verdad. No nos vamos a engañar. Algunos más que otros, obviamente. Los que veáis más limpios. Y demás. Voy a... Si queréis que me haga un instrumento o algo, pedírmelo ya. Porque voy a ir cerrando. ¿Vale? En breve. Que no quiero que se haga muy tarde. Mañana hay que hacer cosas y madrugar. ¿Vale? Para la gente en Europa que haga la sesión europea. El oro. Acción climática. Casi llega a los 2075. Máximo histórico. No sé si está aquí Mónica o lo ve mañana. Mónica, no sé qué pasó con tu trade. Te acompaño en el sentimiento. En el sentido de que sé lo que es tener una posición muy mala con un momento así. Me ha pasado con el oro. Nos ha pasado. Yo he visto a gente con el oro en esta época. Que hubo también mucha acción. 2011. Yo ya estaba aquí haciendo trading. Recuerdo perfectamente de un amigo mío que en un día aquí tuvo una pérdida brutal en esta zona. Porque el oro estaba muy volátil. Y que hace un buen trader siempre apoya a los amigos traders. Eso es importante. No lo he dicho mucho. Pero cuando tienes un amigo, un compañero, alguien que es trader y sabes que ha tenido un día de estos rotos. Tienes que sentarte, hablar con él, preguntarle qué tal, cuéntame macho, qué ha pasado. Darle apoyo moral. Es muy importante. Ya sea otro trader, ya sea un amigo, un familiar. O sea, eso os lo digo. Hacerlo. Y el que tenga amigos que operen y hagan trading y tenga su mal día se puede desahogar con otra persona. Eso es bueno. Hacerlo y dar apoyo siempre. Es importante. Casi marca un nuevo máximo histórico. El oro está muy atractivo. Aversión al riesgo. Dólar incluso fuerte y el oro rompe prácticamente el máximo. Yo sigo estando alcista al oro mientras sigamos por encima del 1917 y toda esta zona. Me parece que un retroceso, hombre, interesante para cargar las pilas en el oro. Ya estaba dando algunas pistas aquí de acción climática. Digamos, de desequilibrio muy fuerte. ¿Vale? Aunque esto fue con noticia, pero... Entonces toda esta zona del 1917, 1900 y demás, toda esa zona, para mí es una zona de soporte del oro. Puede tener un movimiento bajar para poder retestear el máximo. Le veo futuro, quizás. Interesante. Le veo futuro a largo plazo. Y la plata no tanto, pero tiene algo de fuerza, pero no le veo tanto futuro a largo plazo. Lo veo un producto que tiende a estar más en rango. La plata, ¿vale? Tenerlo en cuenta, pero aún así estoy alcista. Poco más, chicos. Voy a pasar el calendario. El viernes, por cierto, tenemos especial de grandes movimientos. Como siempre, vuelve la serie de grandes movimientos de los viernes. Acordaros que es con registro, que es gratuito. Creo que además si registráis una vez, tenéis que hacerlo para la nueva temporada, ¿eh? Si podéis. Si lo hacéis una vez, ya se queda para siempre. O sea, todo bien los viernes, os envían el email del directo, ¿vale? Todos los viernes que haya. Directo de especial. En especial es un directo que hacemos en Zoom, en otro programa, en otra sala. Con quizá mejor calidad de vídeo, diría yo. Donde analizamos las tendencias de medio o largo plazo. Qué grandes movimientos puede haber y demás. El oro podría estar indicando una posible recesión. Lo que veo es que hay aversión al riesgo, Freddy. Hay miedo, etc. No voy a extenderme demasiado, además que es una hora que estamos fritos en Europa. No quiero meteros tanto contenido. Ya llevo 50 minutos. No puede ser. Tiempo vuela, familia. Entonces no quiero meteros tanto contenido ahora, esta noche, porque mañana y esta semana subiré calendario. Veremos varias cosas, ¿vale? Esta semana. ¿Para cuándo un volumen 2 de Geopolítica y Guerra en Ucrania? Kenny. Muy importante. Lo haré. Y estoy dejando que pase un poco tiempo el conflicto. Ahora tengo más información, he recopilado más datos. El conflicto ha avanzado y probablemente esta semana haré otro webinar del tema Geopolítica. Me he dejado cosas en el tintero. El oro ya lo he mirado. Estoy alcista. Miller, espero movimiento. Ahora quizá de retroceso hacia abajo, pero sigo estando alcista. ¿Vale? El oro. Bueno, si ahora, por ejemplo, recupera 1959 hacia arriba, puede ser una oportunidad de longs, de compra. Como siempre, cada uno que siga su plan. ¿Qué se me olvida por aquí que queríamos ver? El Bitcoin que sigo ligeramente bajista. Lo veo un poco neutral ahora, hasta que no salga de esta zona. Bitcoin, dólar. Aquí está. El Bitcoin parecido al canadiense, hasta que no salga de aquí nada. Estoy neutral. Incluso ligeramente bajista. ¿Qué más me falta? Miradlo prácticamente, mirando las monedas, los índices, el petróleo, que es igualcista. Ligeramente. Tener cuidado, ¿vale? Aquí lo hemos visto antes el petróleo. Que espero quizás un retroceso fuerte también, os digo, ¿no? En el petróleo, como es normal. Sigue habiendo bastante fuerza, ¿vale? Trading nuclear, dice. A ver, el otro día estuvimos viendo el uranio. Hay unos futuros de uranio. No es broma, que están fuertes. Estos son los futuros del uranio. Trading nuclear, me ha hecho gracia. O sea, mejor no des ideas, Freddy. No demos ideas, que hay mucho cazurro por ahí arriba, ¿eh? Y más cazurros que somos nosotros que nos dejamos gobernar por otra gente más cazurra, ¿de acuerdo? Eso yo creo que ahí hay que hacérselo mirar, ¿eh? Hay que hacérselo mirar. Esto es grave. ¿Qué más me falta? Esperar que... Hay algo que se me queda en el tintero. Bueno, el VIX, la volatilidad, que está empezando a subir, ¿vale? Que es interesante. El dólar contra el yuan chino, que también hay que mirarlo. Y una serie de cosas que voy a dejar para esta semana, ¿vale? Porque no va a dar tiempo a verlo hoy. Esto es muy interesante. Cosas que os tengo que comentar. De noticias y novedades que está habiendo en el sector, pues, de la banca. Y creo que vamos a ver esta década. Es la década del cambio de la banca central. La banca central va a sufrir un cambio enorme. Durante estos ocho años que tenemos por delante. Prácticamente nueve, ¿no? Años, ¿sí? Entonces, muy, muy, muy interesante, chicos y chicas. Dejo unas cositas preparadas en el tintero para esta semana y los siguientes especiales. También del viernes, por supuesto. De momento, dólar fuerte. Aunque tener cuidado, es posible que hasta el miércoles el dólar pueda estar tontorrón. También decir que está muy descontada ya la noticia, ¿vale? Como hemos dicho en el dólar yen, que favorece mucho compra. Y estos pares que ya están, ¿veis? Como favorece compra dólar yen. No mira atrás, ¿vale? Libra dólar, estar atentos, ir a retrocesos, ser listos. Y tener en cuenta eso, que el miércoles hay tipos de interés del dólar. El jueves, tipos de interés de la libra. Y puede haber ahí un poquito de salseo. Jaleo, ¿vale? Subiré el calendario para que sepáis cuándo estaré con vosotros. Lo más seguro que el miércoles esté con vosotros aquí, vivo y en directo, analizando los mercados con mucho gusto y escuchando y respondiendo vuestras preguntas. Espero que tengáis una excelentísima semana. Muy buenas tardes o noches, dependiendo, o días de cuando veis este vídeo. Que descanséis, que recarguéis pilas y que tengáis una maravillosa semana. Todos. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo y un beso muy fuerte. Adiós, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.